¿Qué estás viendo? Pues esta semana vimos la nueva temporada de Umbrella Academy Ajá Tan mala es que Diana se quedó sin palabras No me encantó esta temporada, no me encantó empezó bien como que me, o sea, empecé como que, sí, Mara, esto está bien chévere y de momento, como en el cuarto o quinto episodio, me perdió me votó me dijo, ok, nos vemos se puede quedar el televisor prendido Ponte a hacer otras cosas La verdad es que me perdió completamente, después que pasan cosas ojalá no sé, el season comienza como bien bien personal, bien empieza bien Umbrella Academy y es que después se convierte en otra cosa De momento el tono cambia completamente y deja de ser lo que yo esperaba como la serie para enseñarme este blobs y cosas así raras y personajes que no tienen que ver un carajo con la historia que ya me estaban contando que era la que me interesaba a mí y eso fue lo que no me lo que me me sacó de la serie Este Fena la vio conmigo y yo creo que bueno Mira, yo les puedo decir yo amo esta serie o la amaba mucho esta serie me gustaba mucho las primeras dos temporadas de Umbrella Academy son excelentes si ustedes tienen break de verla es más, yo diría que hasta la tercera la tercera empezó a tener un un dip en calidad pero a mí con todo eso me gustó este season primero lo acortaron este es el cuarto y último season lo acortaron de usualmente son 10 episodios lo acortaron a 6 parece que como que como la respuesta la respuesta al a la season anterior fue media lukewarm lukewarm pues parece que vamos a salir de esta mierda y 6 episodios no más y que se vayan para carajo y ahí ya le cortaron las patas un poco al show y entonces encima de eso la dirección que tomaron con la historia y más más aún con los personajes o sea no son ellos no son los mismos actúan fuera de carácter e introducen dos personajes que son súper importantes para la historia en el último season donde no tienes más que 6 episodios que no puedes darle espacio para tú conocerlos bien ni sus motivaciones ni nada por ejemplo la esposa de Regina que es esta doña que está aquí nunca la habíamos visto y ella es termina siendo súper importantísima al desenlace del show y el otro personaje que introducen también que es bien importante creo que no tengo foto de ella es esta nena que está aquí que se llama Jennifer que también crea unos plot holes cabrones con el con la lord de la serie porque como el fantasma de de Ben nunca les dijo lo que le pasó ajá no solamente eso me dejaron abierto el fucking tampoco dijeron que fue está lleno de plot holes le cambian le cambian las personalidades a los personajes el crecimiento que muchos de ellos habían tenido en los season anteriores se fue por la bola por ejemplo el personaje de de Klaus sí este cabrón que está aquí que es uno de los personajes más queridos del show que es súper funny pero también es como que bien dark y ha tenido un crecimiento bastante profundo en la serie dentro de lo que es la serie estamos hablando de una serie de superhéroes y ciencia ficción este y aquí lo convirtieron totalmente en cómics lo mandaron en un side quest que no que no tuvo que ver nada ni contribuyó nada desde el principio ya obviamente con lo que pasa en el season anterior ya lo ponen como un pendejo pero eso a mí me trivió sí pero pero de igual forma los primeros tres episodios tú dices ah coño cuando va saliendo de esa etapa de pendejita ahí la cae cuando recae exacto tiene que ser que como cortaron el número de episodios para terminarlo ahí en la media pero no sé las decisiones que tomaron con esa situación van en contra de lo que es el show o sea mataron a los personajes te voy a decir más yo pienso que si hubiese yo creo que estaban contándome dos historias completamente diferentes porque me estaban contando la historia de estos dos cabrones de Five y esta cabrona que también fue fuera de carácter que fue fuera de carácter pero estaba interesante porque estaba como que lo del tren y todas las pendejadas me estaban contando esa historia y me estaban contando otra que nunca y entonces cambiaron el personaje del autor que siempre ha sido cómic relief pero también tenía sus cosas deep su momento de crecimiento ahora estaba más pendejo que nunca y entonces las cosas del season pasado se quedaron donde estaba Slon nunca la mencionaba solamente una vez estamos hablando aquí de cosas que los que han visto el show saben lo que es ustedes no sé si no lo han visto ¿tú lo has visto? yo terminé el season 2 y dejé de verlo ok a mí el season 3 me gustó el season 3 estuvo bueno al final estuvo chulo dejaron caer la bola de una forma que yo no entiendo de verdad y estoy súper decepcionado a mí este show me encanta los primeros dos seasons son perfectos el tercero pues tiene sus momentos pero esto fue un desastre aquí se nota que esto es Doctor Who all over again sí no bueno en parte ya pero yo creo que es hasta más disappointing porque esto es una historia me entiende no es como Doctor Who la naturaleza del show es cambiante aquí es que termina bien la historia con los personajes como son no me los cambia en el tercer season ellos pierden los poderes y en este season los recuperan y le dan poderes nuevos de la nada nunca explican por qué tampoco hacen mucho con ellos no los exploran es como que la escribieron por salir del paso es bien triste porque esto es un buen cómic que fue adaptado bien diferente que yo siempre he dicho que hay una serie y doy esta serie de ejemplos esta y The Voice que son bien diferentes al cómic y son hasta superiores pues ahora no sé si no voy a poder decir eso porque es que la cagaron o sea la dañaron al final por lo menos los primeros dos seasons son de verdad son buenísimos ya aquí pues la cagaron pero de Dios y hay cosas buenas pero ya los primeros tres episodios te dicen ok vamos bien del cuarto episodio para adelante papi pero es sí para abajo pues está abajo downhill downhill full lo que puedo decirles es si ustedes no han visto la serie y les intrigaba y no tomen este season como ay pues ahora no véanlo hasta el 3 y lo pueden terminar ahí y salen sabes nítidos no tienen que pasar esta incertidumbre esta martirio el final del 3 termina tiene un buen final tiene un buen final que obviamente deja la puerta bien abierta pero no es un cliffhanger tú puedes acabarlo y decir ok se acabó el show cada cual va por su lado anyway bien triste el desenlace no vean el season 4 gente no vean el season 4 pero sí la serie está súper recomendada si nunca la has visto los primeros dos seasons por lo menos tienes que verlos son buenísimos buenísimos